Las grabaciones del programa al cual pertenecía Ángela Orellana se retomaron. Varios talentos fueron convocados, a excepción de ella, siendo la gran ausente. ¿Por qué motivo? Tus compañeros ya están en Manta, grabando promo, vemos a una Jocelyn en Cala, vemos a un G. Marbera. ¿Pero qué pasa con Ángela Orellana? ¿Por qué no está en Manta? Yo soy de Canguayquil, estoy trabajando, estoy súper feliz, tengo un nuevo proyecto. El reality de competencia no está dentro de tus planes este año. Bueno, yo siempre me gano el cariño de la gente por ser como soy. Yo soy una persona que no se mete en la vida de nadie, que no tiene problemas con nadie, que se dedica a trabajar, que es muy disciplinada en lo que hace, que es muy responsable. Pero esa no es la pregunta, ¿está en tus planes o no regresar este año al reality? Soy muy sincera, yo una propuesta siempre, o sea, una propuesta de Angelita ven acá, sentémonos a conversar, aún no ha habido. ¿Es eso o el hecho de que Max, tu pareja, estaría con la negativa de no ir? Bueno, a lo mejor él puede tomar la decisión que él quiera y que él crea conveniente. Nosotros no es que somos una relación que recién ha comenzado, nosotros ya tenemos bastante tiempo, nosotros también tenemos proyectos juntos, y nosotros hemos conversado del tema, hemos puesto pro, hemos puesto contras. Al parecer él no quisiera que tú vayas. No, él en ningún momento se ha negado, él está muy agradecido con la producción, si se llega a dar la oportunidad, solo que hay que conversar cositas. Claro, en algún momento lo que se comentaba era que porque no se habría cumplido ciertas cosas, ciertas cosas pendientes que quedaron de la temporada anterior, entonces por eso es que como que él habría dicho, no, si no se nos cumple esto, no vamos a ir a ningún lado. Lo que ha comentado a lo mejor él, es lo que han comentado muchos. No es que Max te dice, no, tú no vas, si yo no voy, tú no vas, porque por ahí dijeron que había hecho berrinche. Berrinche hace cuando quiere competir y cuando quieren... Y con la farándula también. Igual es la inexperiencia en este mundo tan bonito, que es de la televisión, que poco a poco tú lo vas moldeando, te vas preparando y para eso tiene a una chica muy linda que le ayuda, no le enseña, porque él tiene que aprender solito. Que él tiene que aprender solito. O en combo o nadie. Yo no creo en las relaciones a distancias. Hay mucha gente que lo cree, yo lo he vivido, y por qué lo he vivido, porque yo también tuve una relación a distancia, y no es por desconfianza, sino porque no tienes a esa persona a tu lado, tenemos muchos proyectos juntos para trabajar, entonces yo creo que lo tendríamos que hablar. Tú puedes ir sin él en todo caso. Sí puedo ir sin él.